Apenas vamos a mitad del 2020 y esto ya está que arde. J Balvin fue tendencia en Twitter, al igual que Shakira. Hubo un escandalazo, señores. Primero que nada, les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito a este canal. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus mensajes, por sus suscripciones, por ver mis videos. Muchísimas gracias. Ahora sí, amigos, me voy de Twitter dos días y regreso y me encuentro con esto. A ver, a mí J Balvin me cae muy bien, pero Shakira es la diosa latina mundial. Con Shakira nadie se mete y esto a J Balvin le va a costar muy caro. Para los que no saben quién es J Balvin, J Balvin es un cantante y reggaetonero muy conocido a nivel internacional. Shakira, bueno, es una cantante muy conocida a nivel internacional. Obviamente conocen a Shakira. A J Balvin no sé si todo el mundo lo conozca, pero a Shakira desde luego todo el mundo la conoce. Hace unos meses J Balvin colaboró con Black Eyed Peas en la canción Ritmo, que fue súper sonada en todo el mundo. Y de igual manera los Black Eyed Peas colaboraron con Maluma, con Shakira y con Ozuna, porque aparentemente los Black Eyed Peas ahora quieren ser latinos. Todo el mundo ahora quiere ser latino. Y ayer hubo una entrevista con Billboard por parte de Leila Cobo, quien entrevistó a J Balvin, Maluma y Black Eyed Peas. Fue una plática en Zoom, ya saben que está muy de moda ahorita hacer las pláticas en Zoom. Como bien saben, hace unos meses J Balvin estuvo en el Super Bowl con Shakira, con Jennifer López y con Bad Bunny. Y los cuatro tuvieron una presentación juntos. J Balvin es colombiano, al igual que Shakira. Y me confunde un poco el hecho de que haya dicho algo malo de ella. Pero le voy a dar el beneficio de la duda. Vamos a ver lo que dijo. ¿Quién tuviste que ser más flexible? ¿Maluma o Jose? Tienes que ser más flexible con Shakira. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. Vamos a respirar profundo. Tomar aire. Son varias cosas aquí. Para empezar, no creo, o sea, no metería yo las manos al fuego por él ni por nadie, pero no creo que J Balvin haya dicho lo que dijo con la intención de echarse a Shakira y a medio mundo encima. Porque Shakira es un ícono. Todo el mundo sabe quién es Shakira y todo el mundo ama a Shakira. Y él sabe perfectamente que si habla mal de Shakira, se echa encima a medio mundo. Ahora, con eso dicho, Jennifer Lopez dejó de seguir a J Balvin en Instagram. Entonces, no sé qué pensar. Otra cosa, el que sacó a Shakira al tema fue Will.i.am y los demás estuvieron de acuerdo con él. Todos estuvieron de acuerdo con él. Entonces, lo que esto me dice a mí es que Shakira es una persona sumamente exigente. Por eso está donde está, porque es exigente, perfeccionista. Todos lo saben, porque todos están de acuerdo. Entonces, eso para mí, yo no lo tomaría como una ofensa. Al contrario, yo lo tomaría como algo bueno. Hasta Will.i.am dijo que aprendió de Shakira. Shakira misma en entrevistas ha dicho que es súper perfeccionista. Y es por eso que ella está donde está, porque si no, no sería Shakira. Lo que sí se me hizo un poquito raro fue que sí se rió muy fuerte. Sí sonó burlón y creo que eso es una razón para que él se disculpe, porque sí se puede ver mal. Otra cosa, lo que dijo tanto J Balvin como Maluma, que dijeron que arreglas una cosa, arreglas otra, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Y al final te quedas con la primera. Eso es algo que es muy común, sobre todo en la música. A veces la primera es la mejor, pero haces la primera, te sale del corazón, cantas algo, te sale súper bien, pero tú no lo escuchas como que te sale bien. Tú piensas que no está bien, entonces por la inseguridad o por querer hacerlo mejor, lo haces otra vez y lo haces otras diez veces o cien veces, pero al final escuchas la primera y te das cuenta que la primera es la mejor, porque muchas veces la primera es la que haces desde el corazón y no desde la cabeza. Y a eso se referían cuando dijeron que la primera es la buena. Lo que sí no me gustó es que vi una entrevista que le hicieron a J Balvin en un canal de YouTube de un chico brasileño y hacían un juego en el que le daban tres nombres diferentes de cantantes y tenía que elegir con cuál se casaría, a quién besaría y a quién mataría. Y dijo que a Rihanna la besaría porque Rihanna no es una mujer para casarse, es una mujer solamente para pasar el rato. Yo le había dado el beneficio de la duda a J Balvin en lo de Shakira, pero después de haber oído lo que dijo de Rihanna no me queda muy claro si es su humor o si es un poco misógino o cuál es su vibra. No lo sé, no estoy muy segura, pero definitivamente eso no me gustó y creo que J Balvin va a pedir perdón en los siguientes días, estoy segura de ello. Tiene que hacerlo porque hay mucha gente que se siente súper ofendida por lo que dijo y si quiere recuperar su carrera lo va a tener que hacer. Estamos en un momento difícil en que todo el mundo tiene que estar unido, no tiene que echarse unos a los otros, no tiene que cancelar a nadie. ¿Por qué no podemos todos amarnos y ser felices? Porque existe Twitter. Definitivamente lo que dijo J Balvin no estuvo bien, no se tuvo que haber reído de esa manera porque se vio muy mal, se vio muy burlón al decir eso. No creo que haya sido su intención ofender a Shakira, no porque yo lo defienda o porque sienta que J Balvin es una finísima y lindísima y buenísima persona porque no lo conozco personalmente, entonces no lo puedo juzgar. Pero sería muy tonto si se echa encima al mundo entero hablando de Shakira, que es una diva, es una diosa, es un ícono de la música latina. Pero ¿tú qué piensas acerca de este tema? Me interesa mucho saber qué es lo que piensas, qué te parece. ¿Cometió un grave error y lo perdonamos o lo cancelamos para siempre? Déjalo abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!